El ombudsman yucateco José Enrique Goffa Iyud hizo un enérgico llamado a los alcaldes para cumplir la recomendación general número 08-2016 y prohibir la presencia de menores de edad en espectáculos taurinos a fin de evitar hechos lamentables como lo ocurrido en Peto, donde un niño resultó lesionado. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán exhortó nuevamente a los ediles a reconsiderar su postura sobre el cumplimiento de dicha recomendación por el bien de las y los niños. Goffa Iyud pidió tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los infantes y evitar accidentes trágicos como lo ocurrido en Peto, donde un niño de 10 años se encuentra grave ya que terminó con heridas profundas internas luego de ser corneado en la corrida que se realiza como parte de la fiesta patronal de ese municipio. Indicó que este incidente que pone en riesgo la vida y la integridad de un niño pudo haberse evitado. El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en su informe de 2015 fue muy claro al señalar el riesgo que existe para los menores que acuden a este tipo de espectáculos. La Recomendación General Número 08-2016 se emitió el pasado mes de agosto y fue dirigida a los 106 ayuntamientos y a la fecha solo 15 han dado pruebas del cumplimiento, como son Tsukacá, Baca, Cuncunul, Panabá, Cahua, Yashkabá, Quintana Roo, San Felipe, Tzemul, Chumayel, Yovain, Tuncac, Tignum, Tizimin y Temash. El Ombudsman reiteró que no se busca atentar contra las fiestas tradicionales de la entidad, pues el objetivo de la recomendación es salvaguardar la integridad física y psicológica de los niños yucatecos. Con imágenes de Irving Pérez, Lilian Hernández, Notivision.